El cooperativismo parte de una gestión profundamente democrática de todos sus miembros y esto es algo de lo que intento transmitir en esta cátedra abierta, lo que implica la economía social, hablar de algunas cuestiones esenciales de la gestión cooperativa, qué es la buena gestión cooperativa, cuál es la mala gestión cooperativa. Pienso que el formato de cátedras abiertas es muy importante porque permite llegar a muchísima gente y especialmente cuando hablamos de economía social, permite llegar a los que participan activamente de la economía social, que a lo mejor de otra forma no se acercarían a una universidad, a una facultad o a estos temas que son prácticos pero también teóricos y que intentan que la gente crezca en sus conocimientos y de esa forma pueda gestionar mucho mejor sus entidades. Otra de las cuestiones que vamos a analizar son las distintas estrategias que debe tener el cooperativismo y por extensión las empresas de la economía social para poder desarrollar sus tareas muchas veces en ambientes hostiles. Y estas estrategias podemos decir que son el respeto de los valores y principios de la cooperación, fundamentalmente el manejo democrático por parte de sus socios, la participación común en el capital de la empresa, la reinversión de utilidades y por otro lado también analizar y debatir lo que es el balance social cooperativo y también alguna reflexión sobre lo que es la responsabilidad cooperativa por un lado respecto a la responsabilidad social empresaria que utilizan las empresas capitalistas y cómo esto impacta en las decisiones y buscar las formas dentro del movimiento cooperativo para poder crecer y nosotros creemos que las empresas cooperativas contribuyen a construir un mundo mejor.